¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Muchas felicidades a ti, mi padre querido! ¡Que Dios te bendiga! De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de mi padre te deseamos felicidades Hoy por ser día de mi padre te venimos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!